Hoy vamos a ver el romanticismo. Si en el confinamiento te mata el aburrimiento, estudia arte y en selectividad la partes. Bienvenidas un día más a mi clase de Historia del Arte, espero que os guste y que la disfrutéis igual que la disfruto yo. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, hoy vamos a hablar del romanticismo. El romanticismo es un movimiento cultural que surge en Europa en general en el siglo XIX, en el primer tercio del siglo XIX. Es un movimiento cultural, artístico, político, vinculado y muy relacionado con los acontecimientos históricos de los años 20, 30 y 48. Las oleadas revolucionarias. ¡Ah, sí! Las oleadas revolucionarias de 1820, 30 y 48. ¿Os acordáis? Esa época en la que Europa ha vuelto al absolutismo, el antiguo régimen, las restauraciones de la monarquía absolutista después del Congreso de Viena en 1814, una vez que Napoleón fue vencido. ¿Os suena? El movimiento romántico está íntimamente relacionado con el auge del nacionalismo. Ese movimiento político que reafirma que un pueblo, que una nación, tiene derecho a elegir por sí misma sus propios destinos. Bueno, recordamos que en el siglo XIX el nacionalismo era de dos tipos. Teníamos un nacionalismo disgregador. Distintas nacionalidades estaban sometidas a grandes imperios, el imperio turco, el imperio ostrohúngaro y lo que luchaba cada una de esas nacionalidades era por tener su independencia. Y otro tipo de nacionalismo era el nacionalismo unificador. En un mismo territorio convivían distintos estados, distintas ciudades, estados pequeñitas y lo que pretende este nacionalismo es unificar todo eso en un solo país. Será el caso de Italia y de Alemania. Entroncando con el nacionalismo vamos a ver que se abandona el gusto de Grecia y de Roma, que era más universal. Van a buscar referentes en lo medieval, referentes en lo románico, en lo gótico. Es especialmente relevante el caso, recordamos, de Francia, por ejemplo, con su gusto de rehacer las catedrales góticas en el siglo XIX. Viales, Ledoux, sus secuaces y las restauraciones estilísticas. ¿Os acordáis? O las ruinas románticas medievales. También muy vinculado con los nacionalismos estará el gusto por la recuperación de la lengua, de la cultura y sobre todo de las lenguas romances. De ahí viene también la palabra romanticismo. Romanticismo, romance. También fue un movimiento literario. Recordamos a Goethe, con el Werther, a Víctor Hugo, Alejandro Dumas, Nuestro Becker, Pronceda, Lord Byron. También fue un movimiento musical. Chopin, Schubert, Schumann. Podríamos definir el romanticismo como el movimiento cultural que se opone diametralmente al neoclasicismo. En esta ocasión, el péndulo vuelve a girar. Voy a explicar las características generales de todas las artes del romanticismo haciendo una guerra entre el neoclasicismo y el romanticismo. En el neoclásico le encantaba la universalidad, que todo llegara a todo el mundo, el gusto por la sociedad, los proyectos utópicos. En el romanticismo se lucha por la individualidad. En el neoclasicismo se exalta la razón, la objetividad, frente al instinto, el sentimiento del artista romántico. Frente al equilibrio neoclásico nos encontramos las situaciones inestables, el desequilibrio, la vida al límite del romántico. Frente a la claridad que tenía la racionalidad neoclásica nos vamos a encontrar con el gusto por el misterio, por lo impredecible, por lo oscuro que tiene el romanticismo. Frente a la belleza ideal neoclásica encontramos el gusto por lo sublime, que atrae por su patetismo, muy cercano al barroco, del romanticismo. Y frente al optimismo y la confianza en la razón nos vamos a encontrar la desconfianza, el pesimismo, el desengaño tan grande que van a sufrir los artistas románticos, que recordamos que muchos acababan suicidándose. Las características generales de la pintura romántica, vamos a ir desglosándolas viendo algunas de las obras que aunque no entran especialmente en este punto, son importantísimas para explicar y entender muy bien el movimiento romántico. El color. En el romanticismo volvemos a recuperar el color, el color como la base, el color por encima del dibujo. En esta obra vemos que los colores del incendio se refuerzan sobre el río Támesí y que a pesar de la difuminación se reconoce perfectamente las torres de la abadía de Westminster y el puente de Westminster. Son colores muy intensos, con pinceladas sueltas, unos colores espléndidos. Otra característica serán las luces. La luz se vuelve vibrante, la luz se vuelve algo imprescindible y fundamental en el cuadro. En esta obra vemos un velero avanzando sobre un torbellino de luces blancas, anaranjadas y amarillas. Fijaros como el mar, que es como amenazante y muy oscuro, parece que quiere tragarse el velero. Esta negrura del mar está rota por el reflejo del sol al atardecer sobre el agua. Fijaros la importancia de la luz en esta obra. Un barco acaba de encallar en la playa, parece ser que ha sido víctima de un naufragio. Fijaros la impresionante luz dorada que crea esa atmósfera de neblina tan típicamente británica. Otra característica son las composiciones dinámicas. El dinamismo, el movimiento, se vuelve también protagonista en el lienzo. Esta obra la estudiaremos bien a fondo, pero más adelante. Especial relevancia cobrarán los paisajes, que se convierten en uno de los temas favoritos de los pintores románticos. Vamos a estudiar la naturaleza, vamos a estudiar este gusto por el paisaje a través de los dos pintores más famosos del romanticismo inglés, para los que la naturaleza significa algo bien distinto. Para Constable, la naturaleza es autobiográfica, es sosegada, es calmada, es tranquila y apacible. Constable es uno de los primeros pintores que pintan el calor, la lluvia, la sombra, la luz. Es un precursor del impresionismo. Sin embargo, para Turner, la naturaleza grita, se torna destructiva. En obras, como por ejemplo el naufragio, se hizo atar al palo mayor de un barco en plena tormenta para dibujar muy bien la tormenta. Es impresionante el cielo desgarrador, la pincelada suelta, los colores. En esta obra viajó hasta los Alpes, donde presenció una serie de aludes y de catástrofes. Es interesantísima la fuerza del vórtice del torbellino en la composición. Es la estética de lo sublime, que siempre está presente en la obra de Turner. Otros grandes temas de la pintura romántica son los cementerios, las ruinas medievales, la luz de la luna, las iglesias. Fiedrich es el pintor alemán que mejor ilustra esta temática. Además, Fiedrich va a ser autor de una nueva iconografía religiosa, donde sus silenciosos paisajes estarán iluminados a veces por la presencia solitaria de una cruz. Para Fiedrich la naturaleza es diferente. Es silenciosa, es dramática. El ser humano, si es que aparece, aparece relegado a un simple espectador. Una de las obras más interesantes de Fiedrich es su monje a orillas del mar, donde podemos observar la minúscula silueta de un monje frente a esa gran inmensidad del mar. Este cuadro refleja la idea de la soledad, de la pequeñez del hombre frente a la inmensidad de la naturaleza. Otra característica es el mundo de los sueños. El mundo de los sueños, lo onírico... Especialmente va a gustarle las pesadillas. En este cuadro de la pesadilla vemos la joven que abandonó su cuerpo en una clara postura de recepción sexual. Fijaros que aparece como poseída por un extraño ser, parece ser un íncubo, que está sentado sobre su pecho, como un demonio de la noche. Al fondo aparece un caballo con los ojos bien abiertos, que está en un estado de clara excitación sexual. Es el típico cuadro de horror gótico, es como una síntesis del mundo fantástico, onírico, erótico, perverso... De nuevo tenemos la idea de los sublimes bien presente. Especialmente en el caso francés vamos a ver el gusto por los temas de historia, por temas exóticos y orientalizantes, por temas políticos del momento, pero eso ahora lo vamos a estudiar con mucho más detenimiento. Puesto que el objeto de nuestro estudio es Eugène Delacroix, vamos a centrarnos un poquito en las características de la pintura romántica francesa. El romantismo francés está totalmente ligado a los acontecimientos que suceden en Francia en 1830. La Revolución de 1830 de París. ¿Os acordáis? Es una de las grandes oleadas revolucionarias del siglo XIX. Se llamaron también las Tres Jornadas Gloriosas. Esta revolución sucedió en tres días de julio de 1830. Se consiguió derrocar al rey impuesto por las potencias absolutistas europeas tras el Congreso de Viena. En el caso de Francia había sido Carlos X. Y va a ser sustituido por Luis Felipe de Orleanos, una monarquía constitucional muy del gusto de los franceses. Y, por cierto, el último rey de Francia. Además de las barricadas en las calles, vamos a ver que en Francia también se va a dar una lucha interna en los salones de arte entre el neoclasicismo, que todavía perduraba en muchísimos discípulos de David, como Gros o Ingres, y los nuevos revolucionarios pictóricos, que son los románticos, que van a causar polémicas cada vez que exponen en el salón, que son, por ejemplo, Jericho y Delacroix. El romanticismo francés es un apasionado del circo, de los caballos, de los jinetes, del movimiento, de la espiral, de los colores, de la vida, también de la muerte. Rechazan ideas medievalistas y las ideas de religión. Para poder comprender bien la obra de Delacroix, primero tenemos que entender muy bien la obra de Jericho. Especialmente una obra, la balsa de la medusa. Esta obra está basada en un hecho que ocurrió en 1816. La fragata medusa naufragó y 149 pasajeros fueron abandonados en una balsa en medio del mar. Tras 12 días de sufrimiento y horrores, donde se produjeron escenas de locura, de muerte y canibalismo, un navío logró rescatar a sólo 15 supervivientes. Se trata de un escándalo político. El artista va a hacer una auténtica labor de periodismo, interrogando a los supervivientes, al capitán, al que había construido la balsa, visitó hospitales, visitó el depósito de cadáveres... Las crónicas dicen que se llevaba trozos de muertos a su taller, que es el taller de Jericho en esta época, apestaba... Jericho es que estaba también un poquito más bella que tocado. Se trata de una composición piramidal sobre una base bastante inestable, que es el mar. En esta pirámide podemos ver todo un catálogo de sentimientos, que va desde la resignación, fijaros, la resignación por la muerte del primer término, hasta la esperanza, que aparece en la cúspide de la pirámide. Esta obra tiene influencia de muchísimos autores. Fijaros, tenemos la influencia de Caravaggio claramente en esas diagonales, en esa luz que ilumina dramáticamente la escena. Tiene influencia de Miguel Ángel y de Rubens, especialmente las figuras del primer término. Fijaros, en esa especie de piedad, el Jesucristo de esta piedad, es ni más ni menos que Delacroix, que había posado para él en el estudio. El tamaño del lienzo, muy grande, muy grande, se corresponde con los gustos neoclásicos del momento. Pero la obra fue una auténtica polémica. Y ahora sí, vamos a ver con Eugène Delacroix. Es uno de los pintores más emblemáticos del siglo XIX. Su influencia llega hasta los impresionistas y más allá. Delacroix es un auténtico genio del color. Hijo de una familia de la alta burguesía, es un auténtico erudito. Tiene una educación exquisita. Frecuentará bastante los salones literarios. De hecho, conocerá y será gran amigo de Stendhal, de Víctor Hugo, de Alejandro Dumas, de Baudelaire, que se convierte en su auténtico fan. Como melómano apasionado, se emocionaba escuchando y deleitándose con las conversaciones de sus amigos músicos como Lys, Chopin, Schubert. Al final de su vida, escribió un diario donde hablaba de las obras de arte del momento, de artistas contemporáneos suyos, y nos ayuda muchísimo mejor a entender sus obras de arte. A los 17 años, ingresa en el taller de Guerin, un pintor muy conocido en la época. Allí será compañero y muy amigo de Jericho. Ambos admiraban a los grandes maestros, especialmente Rafael. También a la pintura veneciana como Tiziano, a los barrocos como Rembrandt y Rubens, a Goya. La primera obra que hace es La barca de Dante, una obra que está muy relacionada con La balsa de la medusa. Mientras que Jericho hacía La balsa de la medusa, Delacroix hacía su barca de Dante. En esta obra podemos ver a Dante y a Virgilio, conducidos por flejias que cruzan la laguna del infierno hacia la otra orilla, hacia la orilla salvadora. A su alrededor se agitan en el agua, tratando de agarrarse inútilmente a la barca todos los condenados. Una estampa horrorosa de desesperación. Uno de estos muertos también fue el propio Jericho, que posó para él, devolviéndole el favor de La balsa de la medusa. Recuerda muchísimo a las figuras de Miguel Ángel, a los esclavos y a las figuras de Rubén. La influencia de La balsa de la medusa es innegable. En 1824 muere su amigo Jericho con tan solo 33 años y también va a morir Lord Byron. Es en este momento cuando pinta La matanza de Kios, la primera de sus tres grandes masacres. Se observa como un pueblo entero de la isla griega de Kios es exterminado violentamente por los turcos. Todo esto ocurre durante la guerra de independencia de los griegos, esa guerra donde murió inútilmente Lord Byron. Esta obra se basa en otra obra también contemporánea que es Los apestados de Jaffa. Hay una diferencia grande. En el cuadro de Gross, los apestados servían para hacer grande a Napoleón, para magnificar al héroe. En De la Croix, el héroe es anónimo. Fijaros que el héroe es el pueblo antes de ser asesinado, antes de ser convertido en esclavo. Las figuras aparecen cortadas como si se tratara de una fotografía. De izquierda a derecha se representan distintas expresiones que van desde el miedo a la frustración. A la izquierda aparece una pareja. Puede verse la sangre que recorre el cuerpo del hombre. A la derecha aparece una vieja que mira fuera del cuadro con cara de horror. Detrás hay una facial turco que se lleva a una mujer desnuda, enfatizando la crueldad, la masacre, las violaciones. El paisaje de fondo está súper influido por el carro de Heno. De hecho, cuando expuso este cuadro, justo se estaba exponiendo en el salón el carro de Heno. Parece ser que De la Croix se llevó el cuadro del salón y volvió a retocar el cielo. La siguiente obra, la siguiente masacre, será la muerte de Sardanápalo. Recoge la historia de un rey asirio del siglo VII a.C. Que prefirió morir con sus posesiones, sus mujeres, sus caballos y todos sus objetos debajo de una gran hoguera que va a situar debajo de su cama antes de caer en manos del enemigo. Esta historia sedujo a músicos, a escritores románticos, puesto que reunía todos los elementos de ese pazos romántico. El terror, la ferocidad, el sadismo, la sensualidad. Es decir, todo lo sublime frente a lo bello. Es muy interesante, el despliegue de color, el movimiento, la retórica. Este cuadro fue rechazado en el salón. Le dijeron que tenía fallos de dibujo, que era satánico. No valoraron ni sus colores cálidos del color del fuego, de la sangre. Todo ese espacio pensado como un escenario, esa desbordante y lujuriosa imaginación del autor. El único defensor fue, por supuesto, Baudelaire. Su tercera gran masacre fue esta. Evoca una historia de la cruzada de la época medieval. Tiene muchísima influencia de los venecianos, concretamente del veronés. En el decorativismo, la grandilocuencia. Es una composición un poquito abigarrada. El cielo nos recuerda a Constable. Destaca la belleza sensual de las mujeres del primer término. Nos recuerda un poquito a Tiziano. Sorprende la dulzura del gesto de esas manos unidas. Esa escena tan dulce, esporco creíble en medio del contexto. Esto se le acusa de ser demasiado efectista, de esforzar demasiado el tono. La obra más famosa va a ser La libertad guiando al pueblo. Va a ser realizada en 1830, que describe las tres jornadas gloriosas de las que hablábamos al principio. Para esta obra él escribió lo siguiente en su diario. He comenzado un tema moderno, una barricada. Si no he podido luchar para la patria, al menos pintaré para ella. La obra debe muchísimo a La balsa de la medusa de nuevo. Fijaros en la composición piramidal. La base de la pirámide reposa sobre los cadáveres de manera inestable. En lugar del paño blanco de los náufragos nos aparece la bandera tricolor. Hay una diferencia muy clara entre La balsa de la medusa y La libertad guiando al pueblo. Y es que en La balsa de la medusa el movimiento es hacia atrás. Y en esta obra el movimiento es hacia adelante. Te arrolla. Es decir, tú como espectador solo te quedan dos cosas. O unirte a la revolución o ser aplastado por ella. El cuadro es una alegoría de la libertad y de la nación. En una mano en arbol a la bandera. En otra lleva un fusil con una bayoneta calada. Conduce a los burgueses, a los militares, a los obreros, que participaron en las tres gloriosas jornadas. Fijaros que aparece el pueblo unido. Desde el burgués con sombrero de copa, que parece que era un autorretrato del propio de la Croix, hasta el andrajoso herido que pide clemencia a la libertad. Aunque fue comprada por el Estado, se consideró demasiado panfletaria. Y solo se exponía de manera esporádica. La luz es irreal, es dramática, es intensa. La perspectiva está muy bien lograda por los edificios del fondo, que claramente se ve que es el barrio de la catedral de Notre Dame. Sufrió un atentado. Una loca, se puso a escribir cosas encima de la libertad. Pero bueno, parece ser que al final fue superficial y que se restauró en pocas horas. En 1832 viajó a Argel y a Marruecos. Y allí además se quedó alucinado. Él decía que era más fácil encontrar la antigüedad clásica en el norte de África que en las civilizaciones europeas. Fijaros. Visitó clandestinamente un harén y eso le marcó muchísimo. Hice muchísimos dibujos sobre la vestimenta, los cuerpos de las mujeres. En África describe la luz, el color de los paisajes, la sensualidad, el misterio de las mujeres. Tras su regreso de África le encargarán obras oficiales para decorar el Palacio de Luxemburgo. Le entregarán la cruz de la Legión de Honor por su cuadro de la libertad guiando al pueblo. Y se hará ya súper mega famoso. Será reconocido por fin como un miembro más de la Academia de Bellas Artes de París. En 1859 su estado de salud se deteriora, se pone muy malico, se va al campo durante un tiempo. Al año siguiente vuelve a París donde va a terminar una serie de encargos que tenía. Estaba decorando el comedor de un banquero pero nunca llegó a terminar esta obra puesto que muere en 1863. Los artistas le rindieron un homenaje muy sentido cuando murió especialmente Courbet. Que es el representante del realismo, curiosamente. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, que no haya aburrido demasiado. Y que estáis desanditos de ver mi próximo vídeo. Estudia arte y en selectividad la parte. ¡Oh, qué chocina!